¡El terror empieza de nuevo! Una unidad de control bastante molesta sobre todos y tiene muy buenos cosmos de probabilidad de estatus. Tenemos también el regreso del despertar de la armadura de Thanatos, tremenda renacida que vuelve ya a esta bestia, todavía más bestia, con sus explosiones que cada vez ganan 30% me parece de daño. Tenemos la reina de la Atlántida, tenemos cofre Skyfall, celebración del carnaval, aquí tenemos esta skin para poder sacarla, me parece que es por el volteo de cartas. Así que vamos a ver que tenemos por acá, acá no hay nada, vamos por aquí, sí, va a ser por volteo, poder sacarla, obviamente, acá el problema es que no es que está en un punto, en una ubicación y si tienes suerte le das ahí, no. No, sino que cada vez que volteas una, tienes una probabilidad, obviamente con toda hasta el final, la última donde ya tienes 100% de probabilidad de sacar, ¿no? Cuando te quedan dos vas a tener 50% de probabilidad de sacarlo y así conforme más de estas cartas hayan sin voltear, más baja va a ser tu probabilidad de sacarlo. Acá tenemos esta de aquí, vamos a reclamarlo, tenemos el despertar de la armadura de Thanatos, yo voy por las alas porque es lo más caro, vamos a tratar de sacarla. Coraza de Scorpio, no me fue nada bien y encima 5%, así que no creo que pueda utilizar los melocotones porque con 20 creo que no me va a dar para todo. Vamos por el segundo, ya ven, va de 5 en 5. Ahora vamos a ver, porque si cuesta 1, por ahí que sí, pero si se va haciendo más caro, eso es lo que, ahí sí, me voy al joraca. Vamos a canjear este, vamos a reclamar este. Día 1, día 2, acá tenemos, participa en arena de entrenamiento y gana la batalla 10 veces, esto es fácil. Los otros todavía no se desbloquean y que sacamos el aspecto de Saga con la armadura sin estar dañada, que genial. Reina de la Atlántida. Vamos a ver de qué trata, la verdad no tengo intent, no tengo idea. Ah, pero, ah ya, ok, tengo 5 desafíos. Hay inspiración, ¿quieres inspirar? Sí, inspiremosle. Ah, pero es con diamantes. Ah, vamos a seguir. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ponerte a ti. No sé si será como un jefe normal, así que vamos a asumir que sí. Conchola, lora. No, ya la cagué, puta madre. La madre, no me di cuenta que estaba en el automático. Son solo 5 rondas. Lo bueno es que solamente... No sé si... Vamos a ver si es que dura un turno o dos turnos. O es ronda. Debe ser turno. No me bloquea nada. Así me bloqueó un movimiento. Yo pensé que no me había dado cuenta de eso, ¿eh? O sea que si te aplica el que no puedes utilizar habilidades... O hubiera, me podía mover con el básico, pero no. Me cancela. Me cancela una ronda de un movimiento. Porque por ejemplo acá le doy doble turno. Y entiendo solamente se va a poder mover una vez. Y ya ahí quedó. No puedo moverme más. Y ya está. No puedo moverme más. No puedo moverme más. и파. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vimos cómo es. Hay que tratar de tenerla escondiditos por ahí. A ver qué hay por acá. Ah, manjen. ¿Ya saqué todas? Sí, saqué todas. ¿Qué me dan acá? ¡Ay, carajo! Fragmentos de caballero definitivo. Bueno, después los puedo ver, esto. Vamos a la fiesta del castillo para ver qué más tenemos. Reina reclutando camaradas. Acá tienen el código por si lo desean. Serafina EX. Aquí sí vale la pena porque es una unidad EX. Vamos a canjear esto porque lo necesito. Tengo 1060. Vamos a canjear este. Melocotones. Vamos a canjear dos. Vamos a canjear dos de estos. Invocación temática. No voy a lanzar porque ya la tengo. Entonces nos vamos directamente aquí. Vamos a ver qué coraje es lo que nos dan. Ok. Fragmento de Suikyo. Ah, tenía volúmenes de habilidad. Bien. Vamos a seguir subiendo a Shijima. Habilidad. Esta de acá. Uy, miren qué rico. Pla, 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 pla. Tesoro del cielo. Ah, necesito dos. Ya para la próxima será. Vamos a ver si con. Vamos a activarla. Y nos vamos aquí a fortalecer porque quiero ver si con eso. Puedo subirle un poco. No, no subió nada. ¿En dónde está Shijima? Acá no está. Acá está, pero parece que no fue suficiente. Tengo fuerza mental 136. Ah, no, perdón. 1.366 y es hasta 1.400. No me alcanzo. Tenemos el tema de los melocotones de Thanatos. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Todavía sigue costando 1. Todavía sigue costando 1. Mientras no suba 2 está perfecto. Mientras no suba 2 está perfecto. Ya no, me tuve que ir hasta el último, pero ya saqué 2. Perdón, 1. Vamos a ver si podemos sacar una segunda. Porque Thanatos sí lo vale. No, no me da nada. Ni un ultra el desgraciado. Ahí está, ya por fin me dio un ultra. Otro. 35. 40. No me 50. Ah, carajo. Ahí está un ultra. Vamos a darme otro más. Dame otro más. Boom. Dame uno más. Ya, mañana lo termino de sacar la segunda pieza. A ver qué tenemos acá. Bueno, me imagino que saldrá el 70% que es el normalito. 70%. Alardeamos. Para conseguir nuestras... Ahí está. Tienda aquí, yo todavía no hay nada. Aquí. Qué raro que no esté... Debe estar la opción, ¿no? De comprar este... Escorpio Divino, Escorpio Divino, Escorpio Divino. Acá está. Piedra Omnisciente. Mi cofre de amistad de supercaballero. Para nosotros tener ese medio de caballero es... Bah, porquería. Y ya. Entonces... Bueno, por lo menos ya tenemos... Una pieza de Thanatos. Y... Dentro de poquito vamos a tener una segunda pieza. Ya van a ser dos por lo menos, así que... Eso nos va a ayudar bastante. Acá también tenemos varias cosas para vender. Y llenarnos de polvo. Dividir. Vamos a los S. No sé si salió algún S. No sé si salió algún S. Un S. Dos. Tres habían salido. Vamos a darle una última, por si acaso. Nada, no era la que quería. De Milo me faltan... Dos. El casco y las alas, que es lo más caro. Pero bueno. No, no, pues no me puedo quejar. Ya hemos... Gracias a eso hemos logrado sacar dos piezas de Thanatos. Quedamos... Ya dos, nos faltarían solamente cuatro. Ahí vamos, este... También ahorrando para el oricalco divino. Ya tengo 756, más lo que pueda canjear en estos días. Por ahí podemos sacar un poco más. Ya tendríamos cerca de tres piezas para cuando salga alguna. Y así poder ir canjeando de a pocos a Thanatos. Que es al que quiero renacer, porque de los doble S... Es al que más farmeado tengo. Lo tengo acá. Un 5, 5, 5, 2. Un poquito a poco estoy subiendo este de acá, pero con copias. Pero ya tiene casi todo lo demás en... Prácticamente a... Bueno, no prácticamente, lo tiene a full. Entonces, por eso lo quiero renacer. Lo antes es mi prioridad. Ahorita solamente tengo renacido a Hypnos. El siguiente que quiero renacer es Thanatos. Y luego ya voy viendo a los demás doble S's. Bueno, vamos a dejar este vídeo por aquí para que no sea tan largo. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Compártanlo en redes sociales. Y no olviden darle click a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Ya nos estaremos viendo en un próximo video, Queens. Dense mucho. Chau, chau. Pop. The Terror Begins Again.